¿Qué onda brothers? ¿Cómo están? Hoy les traigo un video interesante que es la primera vez que lo hago Este, pues, me inducieron, me atraparon a este juego, así que pues yo no lo jugaba tanto Pero pues me enviciaron y lo empecé a jugar y opté por comprarme el pase Cosa que me quería guardar para Fortnite o para algo Pero pues los amigos son más importantes que hacer algo pues uno solo, ¿verdad? Pues hay que invertirle para divertirse con los amigos Bueno, entonces una vez explicado lo que voy a hacer, este, voy a enseñarles el pase Decirles si vale la pena o no, obviamente va a valer la pena porque pues me lo voy a comprar yo Pero de todas maneras ya queda al ojo de cada quien Bueno, una vez dicho esto, vamos al juego Bueno, una vez estando adentro del juego, después de mil horas de que cargara Nos vamos a el pase de batalla, este, ya lo tengo un poco avanzado, no tan avanzado Soy nivel 11, 12, ya voy para allá Nos vamos al principio Como pueden ver aquí, en el nivel 1 te dan esta skin de la pistolita De una Sheriff La verdad me gusta, para ser la primera skin, me gusta O sea, es mi primer skin que voy a tener de todas las pistolas que tengo Así que, pues nada, no suelo usar pistolas porque pues soy muy manco Pero daremos una excepción con esta Después tenemos un colgante ahí Un Budik Tekak, no sé cómo se le puede llamar, pero me gusta De ahí tenemos 10 Radianites Points Que la verdad no sé muy bien para qué se utiliza Si sabes, déjame aquí abajo en los comentarios Y si no, pues voy a investigar y ya les sabré qué decir Después tenemos una tarjeta de presentación Donde pues tu foto se va a ver aquí, tu nombre y todo eso Tenemos otra skin de una Ares Hiusau Hiusau, no sé cómo se pronuncia Me gusta, este, hubiera estado chilo si fuera con la skin de la gente que uso Pero de todas maneras me gusta, a ver si la puedo cambiar o algo así Pues gratis tenemos esta presentación Tarjeta Aves de Nieve Otra cosa gratis, que esta es la de Killjoy Que esta es la que tengo Tenemos un graffiti Spray, acción de recarga Tenemos otro spray reventado De un huevito acá reventado A decir de reventemos la partida Otros 10 RP Tenemos otra tarjeta de presentación Tarjeta OP al desnudo Tenemos una skin buena, está bonita, me gusta el skin Esta pistola pues la hemos usado en partidas Y no soy muy buena Pero espero que me salga cuando ya tenga el PASI con la skin y todo eso Gratis tenemos este llavero Budi Moneda Episodio 3 Tenemos otra tarjeta de presentación Tarjeta Ahorra Tenemos un spray de dinero Hasta aquí se acabó mi pase Otros 10 RP Otro llavero Me gusta este Es una W Tenemos otra skin Ándale, esta es de la Killjoy Pero esta pistola No soy muy fan Pero de todas maneras Con esta skin Pues 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 aprovecho No, pues la uso Tenemos gratis Unos 10 RP Otra tarjeta de presentación Esta es una escopeta Si es una escopeta Me gusta Me gusta más que la otra La otra escopeta recortada Me gusta más esta Pero una Buki Monarca La verdad esta cura No sé cómo la ven ustedes Tenemos otra tarjeta de presentación Un graffiti Excelente Un spray No sé cómo le quieran decir Tenemos 10 RP No sé cuántos RP son Voy a contarlos ahorita Al final qué onda Una Bulldog Este No sé qué tipo de arma es Pero Me gusta La verdad Me gusta No me gusta más que la que De la Vandal Pero me gusta Me gusta el skin Como se ve Tenemos Spray Tenemos otro spray De Killjoy Me gusta Me gusta Este me gusta Otros 10 RP Un llavero de un patito También me gusta Este lo voy a usar Cuando llegue a ese nivel No porque Día que llegue Un graffiti Esta es la que digo La Vandal Así que me voy a poner a jugar Jugar y jugar Hasta llegar ahí Bueno hasta acabarme el pase Porque pues no por nada Lo compré Para tenerlo ahí Otra presentación 10 RP Un Spray 10 RP Otro Spray Tarjeta de presentación Madre hay más de eso Que skin eh Skin de un arma Que no voy a usar Nunca la he usado Y no me gustó Pero bueno Pero bueno Acaba yo regalado No se le ve colmillo Tenemos Una cajita Un llaverito Me gusta Pero no me gusta Tanto como el pato Tenemos otra tarjeta De representación 10 RP Otro llaverito De un pescadito En una bolsa Me recuerda a Nemo Un Spray Uff Una skin de esta arma No recuerdo haberlo usado esta Pero me gusta Todas las armas Que tengan estas skins Pues la voy a usar No pues obviamente Hay que aprovechar el bug Tenemos 10 RP No se que es esto Creo que Es una tarjeta de presentación Creo Es igual Me ando ahogando Tenemos un Spray De castillo de arena Tenemos Uy Unos coquitos Excelente Para el verano Llévele sus taquitos hermano Me gusta Me gusta La presentación 10 RP Uy Esta también Esta chida Soy muy malo Con las Sniper Pero de esta si La voy a elegir Machin Otro Spray El otro es de subir nivel Este es de bajar Excelente 10 RP Otra tarjeta de presentación Otro graffiti Otro graffiti Uy Esta Sniper Me gusta más Las dos me gustan Las dos me gustan Son diferentes Sniper Pero las dos me gustan Así que las dos las puedo elegir Sin pegs Uy Uy Creo que esta es la segunda Que más me gusta Este llavero Que más me gusta Un Spray Que se mueve Primera vez Sushi Un llaverito de Sushi Me gusta Me gusta Puede ser el segundo Otra tarjeta de representación 10 RP Y lo más esperado Este cuchillazo Y esta pistolita también Pero este cuchillo La verdad Me gusta Es como una katana O algo así La verdad No sé Me emociona Esta pistolita Me gusta Creo que me gusta más Que la primera Así que podría usar esa Y por último Otra tarjeta de presentación Esto Creo que son gratis O seguir subiendo el nivel Quiero pensar No sé Bueno entonces Pues voy por mi tarjeta Una vez teniendo tarjeta en mano Vamos a enseñarle los precios De 500 Points Valorant Son 80 pesos Por mil monedas Digámosle así Son 150 pesos Por 2.175 300 pesos 3.850 529 pesos 5.550 759 pesos Y 11.500 monedas Valorant 1.500 pesos Así que Pues no chingamos La de 11 Me jito Me jito Me jito Me jito Me jito Me jito Compramos la de 150 Y volvemos en un rato Listo Acabamos de comprar Los mil pavos Los mil pavos Iba a decir Acabamos de comprar Todo el lote Así que Le damos A comprar El pase Procesando Procesando Ven a mi pase Ven a mi pase De batalla Equipamos ¿Qué más tenemos? Excelente Tenemos todo esto Tenemos todo esto Papi Bueno Todo esto Se repite ¿No? Equipar diseño Equipado ¿Qué más podemos equipar? Equipar diseño Bueno Todo está Todo está Equipado Así que Vamos a echarnos Una partida A ver ¿Qué pedo? Vamos A jugar Y pues Volvemos en un rato Ok Ok Miren ¿Cómo la ven? Me gusta Me gusta Como se ve Bueno Bueno Estamos aquí Ya probando la pistola Bueno Vamos a ver ¿Qué tal? Y nomás una muerte Hasta que me maten Y pues Terminamos el video Amigos Bueno Espero no me estén Escuchando aquí Mis compañeros Vamos Vamos a verlo todo Con mis 1200 de ping La verdad Me gusta Como se ve Me gusta la skin Voy a tratar De seguir Comprando Más skins Si Dios quiere Y si tengo La oportunidad Seguir trayendo Más skin Uy Creo que Mataron a alguien Y yo se supone Que iba A revivir No estoy acostumbrado A usar A Sesh No mano No Pero ya Terminamos El video Espero que os haya gustado Este video Si fue así No olviden Darle like Suscribirse Y comentar Y apóyame Con un fuerte Like Para seguir Trayendo Ese tipo De videos Yo soy Resegro Y nos vemos Hasta la próxima Bye